Mi oficina ha observado un preocupante y acelerado deterioro de la situación de derechos humanos. Esta aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre. Desde hace más de tres años, este Consejo ha analizado en profundidad la crisis de derechos humanos, social y política que afecta a Nicaragua. Lamentablemente, debo informar que no se ha dado cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones formuladas por mi oficina al Estado de Nicaragua. Esta crisis no solo no presenta avisos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante. Del 2 al 21 de junio, la Policía Nacional y el Ministerio Público detuvieron a varios miembros de la oposición. Cinco personas que habían hecho pública su intención de presentarse como candidatas presidenciales, otras cinco lideresas y tres líderes políticos y dos dirigentes gremiales. Sus detenciones bajo conceptos penales ambiguos y sin suficiente evidencia probatoria fueron marcadas por graves violaciones de las garantías procesales. Al respecto, me preocupa especialmente la situación de las mujeres y las personas adultas mayores privadas de libertad. Estas investigaciones penales se fundamentan en dos leyes adoptadas en julio del 2018 y en octubre del 2020, respectivamente. La ley número 977 contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la ley número 1055 de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz. Mi oficina y varios mecanismos especiales de este consejo ya habían advertido que estas leyes podrían ser utilizadas para perseguir a los opositores, como en efecto está ocurriendo. Las autoridades han empleado una reciente reforma del Código Procesal Penal para detener a la gran mayoría de las personas mencionadas hasta por 90 días, en lugar del término constitucional de 48 horas. Mientras tanto, la Fiscalía continúa las investigaciones en prejuicio de sus derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia y a un recurso efectivo. Esta situación les impediría competir en las elecciones generales, restringiendo no solo sus derechos políticos, sino también los derechos de los y las ciudadanas de poder votar por las opciones de su preferencia. El 4 de mayo se adoptó una ley de reforma electoral, aun cuando ella fomenta la participación política equitativa de las mujeres, hace caso omiso de las peticiones de la sociedad civil y de la comunidad internacional. No introduce salvaguardias para garantizar la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales y limita indebidamente los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y la Comunidad Internacional para el Monitoreo de la situación en Nicaragua. Lamentablemente, el gobierno sigue sin contestar a las comunicaciones enviadas por mi oficina. Ante este escenario, llamo al gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral. Ello implica, como mínimo, liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes, restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo, y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático. Conforme lo establecido en su última resolución, hago un llamado a este Consejo para que considere con urgencia todas las medidas a su alcance para fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua. Ella incluye la rendición de cuentas por las graves violaciones cometidas desde abril del 2018. Asimismo, reitero que es urgente que se autorice el regreso de una oficina a Nicaragua, así como de los demás mecanismos de derechos humanos, a fin de contribuir a superar la crisis que vive el país. Muchas gracias, Vicepresidente. Nos presentamos a este Consejo para defender la justicia y la paz, el derecho de Nicaragua a vivir en justicia y paz, el derecho a vivir sin intromisiones extranjeras, el derecho a protagonizar nuestro destino de pueblo heroico que no se somete a las imposiciones de las potencias imperiales. Venimos a este Consejo a decir, basta ya, de reproducir en organismos que supuestamente deben servir para la defensa de los derechos humanos el discurso imperial e intervencionista de quienes pretenden dictar nuestras leyes, nuestras decisiones, nuestras maneras y modelos de vida, anulando nuestra soberanía, pretendiendo imponer modos ajenos a nuestra cultura e idiosincrasia en ese arrogante, soberbio e improcedente afán de dominar un país y un pueblo que sólo sufrimiento y dolor debe al imperialismo y los colonialismos en todas sus formas. Señora Presidenta, hermanas y hermanos delegados, venimos a este Consejo a denunciar a los Estados Unidos y las potencias europeas que son sus cómplices y denunciar su política inmoral e indecente de medidas agresivas, arbitrarias, ilegales, coercitivas y unilaterales que violentan todos los instrumentos del derecho internacional. Venimos a denunciar y seguiremos denunciando a la Europa colonial y a los Estados Unidos, invasor de la América Nuestra, como le llamó el inmortal y universal nicaragüense Rubén Darío. Y así los denunciamos aquí hoy, como invasores, conquistadores y asaltantes del derecho de los patrimonios y de la soberanía de los pueblos. Venimos a este Consejo a exigir justicia para Nicaragua, justicia para las familias nicaragüenses, justicia para un pueblo de fe, de valores, de ideales que no se entregan, de comunidades que, como decía nuestro general Sandino, ni se venden, ni se rinden jamás. En Nicaragua, bendita, soberana y siempre libre, hay leyes. Y esas leyes se respetan. Son leyes similares o iguales a las de cualquier país del mundo. Pero ellos, los imperialistas, las tienen y aplican mientras no nos reconocen a nosotros el derecho a aplicar nuestras leyes similares de defensa de la lealtad de la patria. Nos denuncian porque las personas que están respondiendo ante la justicia nicaragüense son sus tristes y fracasados asalariados, desgraciadamente vendepatrias de siempre que han cometido delitos contra la soberanía, la independencia, la seguridad y la paz en nuestra Nicaragua. Cualquier otra cosa que se diga en este consejo es parte de la misma estrategia de difamación, de comunicación denigrante y de pretensiones de humillar sojuzgando a un país y a un pueblo que nada debe y nada teme.